Una guerra es una guerra y es un desastre absoluto, total y absoluto. ¿Cómo nos va a afectar a nosotros? Pues mal, seguro, segurísimo, porque si es verdad que dicen que van a subir los cereales, también va a subir el gasoil, también va a subir la energía eléctrica y el ganadero que tenga que pagarlo, pues no le arriendo yo la ganancia. Una guerra es terrible para todo el mundo. Estamos empezando y vamos a ver qué es lo que pasa, pero en todo caso nos va a afectar y de una forma absolutamente negativa. Uno de los mayores productores de nitrógeno es Ucrania y en el momento que se desestabiliza, pues no sabemos lo que podremos pasar. Es uno de los graneros de Europa, aquí se importaba muchísimo cereal de Ucrania y a partir de ahora, pues no vendrá. Puede que suba algo el precio del de aquí, pero eso es pan para hoy, hambre para mañana y eso es un desastre para todos los ganaderos, claro. Pero es muy pronto, veremos la repercusión en una semana. Ahora mismo han cortado la cotización de cereales. Podían haber cortado la de petróleo y podían haber cortado la del gas y podían haber cortado la de los abonos nitrogenados, pero no, la que han cortado ha sido la de los cereales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!